Muy buenas noches, Javier y compañía. Bueno, don Roberto, usted forma parte de ese grupo de economistas que han advertido ya a la Unión Europea que ese anunciado caída del PIB por el gobierno de entre el 9% se va a quedar bastante corto y que será más bien de un 17,6 y que el déficit será casi del 20% y no del 10. ¿Les han escuchado a ustedes en Bruselas? Bueno, vamos a ver, no lo sé, no lo puedo jurar. Lo que sí sé es que nos han contestado muy amablemente diciendo que han recibido nuestras comunicaciones y que las están analizando con mucha atención. Que nos hagan caso o no nos hagan caso, eso ya entra en la situación política, pero lo que he leído últimamente me hace pensar que bien por lo que les hemos contado y les hemos explicado o bien por otro tipo de razones, lo que sí va a ocurrir es que a este psicópata de Sánchez no le van a dar el dinero gratis et amore para que haga de él y que no se lo van a dar tampoco. Primero, no se lo van a dar gratis et amore. Y segundo, tampoco se lo van a dar para que lo despilfarre sin control alguno. Es decir, que será un dinero a bajo coste, con muy bajo tipo de interés, pero que van a tener que definir totalmente a qué se va a destinar y van a vigilar el destino de ese dinero. Es decir, que serán lo que se ha venido a llamar ayudas condicionadas. Los países del norte de Europa siempre han dicho que dar dinero tranquilamente a España para que lo gasten lo que quieran. No, que tendrá que ser siempre que se contenga el gasto y se combata el déficit. Bueno, exactamente. Exactamente eso es de lo que se trata. Este psicópata de Sánchez va a tener una reunión con la señora Merkel para intentar gastar su último cartucho en pedirle a la señora Merkel que les den el dinero pero que no les controlen cómo lo gastan, que ellos ya saben hacerlo perfectamente. Creo que, diga lo que diga la señora Merkel, creo que le dirá que no, muy educadamente, pero le dirá que no. Pero es que da un poco lo mismo porque los países del norte no están por esa labor. No están por la labor de dar un dinero incondicional y menos a gobiernos que han demostrado su reiterada incumplimiento. Esto viene ya desde tiempos muy atrás. Reiterado incumplimiento de todos los objetivos de déficit y de todos los objetivos de reducción del mismo que estaban pactados cada año y cada año han tenido que ir siendo ampliados para poder encajar en el despilfarro de este país que tiene un despilfarro desgraciadamente estructural. ¿Y este gobierno va a obedecer las instrucciones de Bruselas? Porque hace ya mucho tiempo que desde la Unión Europea nos vienen advirtiendo de que no hacemos más que aumentar el gasto, consolidar ese déficit y no tomar las medidas que ellos nos están proponiendo. ¿Ahora sí van a hacerlo? Bueno, vamos a ver. Es que hasta ahora no había sucedido. En tiempos de Rajoy, Rajoy no cumplió ni un solo año, ni un solo año cumplió, y algunos ni de lejos, los objetivos de déficit. Pero digamos que eran otros tiempos y la comisión, que por aquel entonces nosotros hemos denunciado esta situación también, en aquellos tiempos no estábamos en la situación que estamos ahora. Es que, fíjate, cogiendo la cifra de la OCDE, y digo la OCDE porque al tener más países, muchos más países de los que constituyen la eurozona, ellos el cálculo de la relación deuda-PIB lo hacen de verdad. Es decir, la deuda total dividido por el PIB. No como hace la Unión Europea, que calcula la deuda según protocolo de déficit excesivo, que eso es una convención contable de los burócratas de Bruselas, y que hace que la deuda sea un 30% menor a la deuda total. Bien, lo que ha dicho hace dos semanas es que la relación de deuda-PIB de España, deuda total, no la deuda-PDE, que es la que publican aquí los medios y dicen el Gobierno y la oposición también, porque son más de lo mismo, es del 151%. El 151%, querido Javier, queridos amigos, es pura y simplemente la suspensión de pagos que ocurrirá probablemente en la primera mitad del año que viene. España no puede seguir con este nivel de gasto tan disparatado, con este nivel de déficit tan disparatado, y antes o después acabará suspendiendo pagos. En este sentido, mira, hay una cosa que sí quiero decir, aunque no tenga tiempo ya más que para referirme a ello. Me parece iniquo y me parece un auténtico desprecio para el pueblo español, que es quien paga su sueldo, que el gobernador del Banco de España haya pormenorizado los impuestos que hay que subir y en ningún momento haya pormenorizado los gastos que hay que recortar. Amigos, es que siempre estamos igual. A la hora de ajustes se habla siempre de subirnos los impuestos a los ciudadanos, de hacer ajustes en las pensiones, de congelar el sueldo de los funcionarios, pero no hablamos de recortar toda la estructura y el peso político del Estado. Pero en fin, antes de despedirle, dejemos un momento los números macroeconómicos y vayamos a la microeconomía. Como saben, mucha gente nos ve en la comunidad valenciana y tenemos interés en conocer algunas medidas que han tomado algunos ayuntamientos. Por ejemplo, el de Valencia, que este año va a dejar de recaudar 2,8 millones de euros al dejar en suspensión temporal diferentes tasas municipales para apoyar al comercio, por ejemplo, tasas de mesas y sillas en terrazas, kioscos, mercados. Y una pregunta fácil y simple. ¿Son buenas estas medidas que están tomando muchos ayuntamientos de no recaudar tasas? ¿Pierden recaudación, pero se supone que están apoyando el crecimiento comercial? ¿Pierden recaudación, pero efectivamente están apoyando de alguna manera? Y digo de alguna manera porque lo que están descontando es el chocolate del loro. Lo que tendrían que hacer es otro tipo de medidas, como por ejemplo, como por ejemplo, ya que me has hablado del ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, pero vale para el de Madrid y vale para el de Barcelona y vale para el de Bilbao, que los concejales del ayuntamiento no tuvieran coche con chofer. Porque los choferes del ayuntamiento de Madrid cobran 40.000 euros al año, los choferes del ayuntamiento de Valencia cobran 30.000 y eso no sucede en ningún país del planeta. Solo en España los concejales de las grandes ciudades tienen derecho a coche con chofer. Y eso es muchísimo más, muchísimo más que todas estas pequeñeces de no cobrarles determinadas cantidades por las terrazas o por poner las mesas como restaurantes. Eso es el chocolate del loro. Bueno, pues si al menos resulta de ayuda para el comercio, pues bienvenido sea. Don Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. A ver, Fran.